JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Shorty, en la chulo gang son party deluxe Tenemos listo el joint de crown, bañado en guac de borde y la blue Estamos más high que en la shorty, es la chulo gang con parties deluxe Y yo ya he visto desde mucho antes esas caderas Estas como para el diseño de mi ciudadera Vamos por una fiesta de nueva era Que sea en una playa de Brasil o en un casino de las Vegas Da hueva, puto quien no beba, está más buena y ella se la entrega La estampa quien venga, sola se candela, que bien me venza, que rico comienza Da hueva, puto quien no beba, está más buena y ella se la entrega Sin yes que siempre se molesta, pero dale un par de pepas y te canta puto quien no beba Ya listo el joint de crowning, bañado en guac de gorila blue Estamos más high que en la shorty, es la chulo gang con party deluxe Muy comida del cojoli, y él era llena de whisky y red bull Esa es muy más high que en la shorty, es la chulo gang con party deluxe Esta es la fiesta de los chulos, por lo tanto no entran niños Una disculpa, sé que esto es distinto, porque aunque tú sí es para un rey No sé por qué con usted quisiera bailar, y si sabe usted, vamos pa' la pista y me cuentas más No es buena persona cuando estamos solas, mezcla casi todas Las drogas fuertes, no mal de la mente, siempre está más fuerte No es buena persona cuando estamos solas, mezcla casi todas Las drogas fuertes, no mal de la mente Teniendo coronas, bronce y la maconha, pa' que quieren clonas, deterioran más Querían frozen rolas, pues yo y todos copian Al wey que ahora a la moda está Trá, tráeme esa flanca, so, caer a la casa, so, somos la flama Nadie nos para más, push, más hoes, más bronce, más plata quemando La planta moviendo su maleta El rey, esto el joint del chronic, bañado en wax de gorila blue Estamos más high que en la shorty, es la chulo gang con party deluxe Con comida de alcohol, hielera llena de whisky red bull Estamos más high que en la shorty, es la chulo house o party deluxe Nanueva, puto quien no beba, ella está buena y hasta se la entrega Si es que siempre se molesta, bueno, dale un par de pepas y te canta, puto quien no beba Nanueva, puto quien no beba, está más buena, ella se la entrega Lista pa' quien venga, sola se candela, que viene, besa, que rico comienza No es buena persona cuando estamos a solas Mezcla casi todas las drogas fuertes, va mal de la mente No es buena persona cuando estamos a solas Mezcla casi todas, va mal de la mente, siempre está más fuerte Yo 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 Gracias por ver el video.